Chilango, action! ¿Qué tal amigos? Yo soy Bellaco, me encuentro aquí en Chilango eShop, en esta ocasión presentándoles un producto de la marca SSL, es un amplificador de 4 canales clase AB, bien son 4 canales el cual nos va a trabajar una potencia distinta, depende del homeaje como trabajemos nuestro amplificador, si lo trabajamos a 4 ohms, su potencia RMS será de 50 watts por canal, si lo trabajamos a 2 ohms, nos va a ofrecer una potencia de 100 watts por canal. La impedancia mínima que podemos trabajar nuestro amplificador es a 2 ohms, bien pues vamos a ver este producto de cerca y vamos a conocer sus entradas, sus salidas, sus conexiones y todo su panel de control que nos ofrece para configuración de este amplificador. En el modelo EV400.4, vamos a verlo de cerca y esto es Chilango eShop, en este costado de nuestro amplificador vemos que tiene las entradas de línea señaladas por canal, en este costado tenemos canal 1 y canal 2 en tipo RCA. Y bien a un costado tenemos para conectar nuestro Hilo, el cual nos incluye los cables, en dado caso de que nuestro estéreo no tenga salidas RCA. Tenemos un switch indicador de como vamos a trabajar nuestro amplificador, como High Pass o Full Range y tenemos su perilla de volumen de canal 1 y 2. A un costado tenemos la perilla de volumen de canal 3 y 4 y el switch asignador de como vamos a configurarlo, si como Full Range o Low Pass. De igual forma las entradas de línea 3 y 4 en tipo RCA y a un costado para nosotros conectar el Hilo en dado caso de que no tengamos RCA. En el lado opuesto tenemos todas las terminales de nuestro amplificador. En el lado derecho tenemos las terminales para alimentar de corriente nuestro amplificador. Bien tenemos los plásticos de protección, los cuales nos sirven que es como un seguro de que no ha sido utilizada esta fuente de poder, nuestro amplificador. En medio tenemos el fusible de protección, el cual es muy importante ya que protege el sistema eléctrico de nuestro automóvil y bien nuestro equipo. Nos indica gráficamente en estas terminales para conectar nuestras bocinas, como poder conectarlas y bien en unos pequeños gráficos nos indica que canal es de cada terminal. Y bien nosotros ya tenemos este producto de la marca SSL modelo EV400.4, ya lo tenemos a la venta para todos ustedes aquí con nosotros en Chilango Airsoft. ¡Suscríbete al canal!